Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy es lunes 1 de abril, mi niño está tomando su lechita y este... Ay chicos, estoy... Ay, disculpen, pero es que me duele un poco. Disculpen, todavía está pintando, no me rollo el cabello, nada más me maquillé. También el panchis, aquí está, ¿verdad panchis? Entonces, estamos tomando el solecito porque hoy de verdad aquí en Alemania está muy bien el día. En la mañana sí mi esposo me dijo que estaba haciendo frío, pero al parecer vamos a estar a 17 grados, o sea, para mí con mucho calor. Porque con el embarazo los bochornos de verdad no saben, estoy en el último mes y me estoy muriendo de calor todo el tiempo. Pero bueno chicos, les quiero mostrar un poquito porque el sábado les empecé a grabar y les grabé que estaban haciendo de comer y todo. Y luego les grabé que estábamos en el coche, pero nunca les dije nada, ni les platicé que estábamos haciendo, o sea, nada. Nada de nada. Entonces, quiero platicarles. Ya ven que nosotros como teníamos arreglado el salón, teníamos bloqueada la tele para que Héctor no pudiera pasar. Por la cuestión de los cables, porque una vez cuando estaba como de seis meses casi me tiré a la tele, o sea, así, ¿no? Entonces por eso decidimos bloquear esa parte con el corral y el sofá. Si se recuerdan, también Héctor tenía su área de lectura, tenía su área de juegos y todo para poder tenerlo como un poquito más organizado todo y que él pudiera jugar y tener sus espacios sin sentirse como agobiado y nada. Y como saben, también estamos más fuerte, Panchis. Tienes que saltar fuerte. ¿Quieres que te ayude? Aquí mis chipeles, ven. A ver. Una, dos, y ya. Arriba. Ay, si no es uno hacia el otro, sí, sí, sí. Yo también te quiero mucho, mi amor. Yo también te quiero mucho, sí. No te pegues, bebé, ten cuidado. Y este sí, mi amor. Uy, mi panche tan bello. Uy, mi panche tan bonito. Ay, tus bigotes me hacen cosquillas. Tus bigotes me hacen cosquillas. Bueno, pues eso, chicos. Entonces, como vieron ya en algunos videos pasados, hice, creo que se los comenté. Héctor ya se subía al sofá. Entonces, era un problema porque él se subía al sofá y se quería bajar del otro lado. Pero no había alfombra en esa parte del sofá porque obviamente toda la alfombra estaba en el corral con Héctor. Y teníamos con el sofá bloqueado los cables. Entonces, si él se pasaba a esa parte del sofá, pues obviamente él tendría alcance a los cables. Así que le dije, Henry, antes de que nazca este bebé, necesito que organicemos de nuevo el salón. Porque yo no voy a poder estar entre amamantando, con un recién nacido, con Héctor trepando por el sofá. Y que yo no pueda, o sea, como estoy sola todo el tiempo, que no pueda como controlar esa parte. Sobre todo porque Héctor pues ya empieza en otra etapa, ya empieza a ser un poquito más explorador, ya escala, ya todo eso. Entonces, como que sí buscábamos que Héctor pudiera hacer todo lo que quisieras escalar y todo, pero de manera segura. Así que el sábado, como este bebé pues ya está a puntito de nacer, estoy a tres semanas de que en cualquier momento nazca. Hace con el sol, miren, ahí está mi barrigota. Vean la barriga, ocho mesecitos, casi nueve. ¿Y este bebé qué hace? ¿Qué hace este bebé? Te ato, terminaste la lechita, claro. Muy bien, ay mi niño, ay mi niño. Sí, estoy aquí con su mami. Oye, pero si te subes un poquito te da menos el sol, mira. Pues eso chicos, entonces el sábado, como vieron, salimos en la tarde para ir a comprar un mueble. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, estás girando, muy bien. Este, porque queríamos tener eso ya así como listo. Y sobre todo porque el próximo fin de semana tenemos visitas, mi suegra nos viene a visitar. Entonces ya no tenemos ese fin de semana así como el sábado libre. Ya saben que aquí en Alemania, en domingo, todo, todo, todo está cerrado. Solamente podemos hacer las cosas en sábado, así que el sábado vamos a estar con mi suegra. Y el siguiente fin de semana, o sea, ya los fines de semana se van recortando porque pues ya estamos que en cualquier momento nace este bebé. Así que teníamos que hacerlo este fin de semana, sí o sí. Gente, ya estuvimos platicando y la idea principal era colgar la tele. Ya ven estos como bases que hay para colgar las televisiones en la pared. Pues esa era la idea principal. Compramos la cosa, compramos todo para poner la tele en la pared. Pero miren, miren, cuando empezamos a hacer la instalación del soporte para la tele, nos dimos cuenta que las paredes están hechas como de papel y yeso. Entonces todo se viene abajo. No hay manera de que nada se aguante en la pared. Entonces, vean, están los seis hoyos ahí, sin propósito alguno ya. Los voy a tener que tapar, voy a poner algo ahí porque pues obviamente se ven muy feos. Pero bueno. Entonces, al ver esa situación con la pared, dijimos, bien, tenemos que solucionar esto ya. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, la única solución era comprar un mueble de televisión. Yo no quiero un mueble muy grande porque, no sé, bueno, no sé si se los he comentado. A mí no me gusta tener como muchos muebles porque eso me agobia demasiado, sobre todo al limpiar, al aspirar y todo. Y no, o sea, no, eso no me gusta. Prefiero tener como unos cuantos muebles funcionales que tengan espacio para almacenaje y ya está. Y no meterme más en rollos. No me gusta como tener mucho, muy, muy, muy saturado. Me gusta tener espacios abiertos. Entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a comprar un mueble alto. Levantamos la tele porque yo eso sí lo quería la tele alta en México, no es en mi casa. O sea, siempre hemos tenido como la tele más alta y aquí en Alemania, en la casa de mi suegra, aquí con mi marido y todo, siempre ha sido como la tele al, o sea, el nivel de las mesitas chiquitas, como teníamos la tele antes, ustedes lo saben. Entonces yo quería un mueble alto, pero no muy largo, ni muy grande, ni nada, o sea, algo sencillo. Pero que también fuera en juego con la mesita de centro que tenía yo, que tengo aquí en el salón, que es esta. Miren esta mesita. Y bueno, pues nos fuimos a comprar el mueble, que menos mal había todavía en existencia en la tienda. Y les voy a dar un vistazo. Disculpen el tiradero, pero pues mi bebé ha estado jugando toda la mañana. Ya saben que con un bebé es difícil mantener todo ordenado. Bueno. Entramos por la puerta del salón y esta es la vista. Como se dan cuenta, hemos movido ya toda esta parte. Este es el mueble que compramos. La tele queda más alta. Este es provisional nada más porque vamos a... Bueno, ya lo verán pronto. Vamos a... Ay, perdón. A poner aquí, alrededor de la tele y de los cables, una rejilla como esta que tenemos en la cocina. Para hacer como una jaula para la televisión, para que ellos no puedan acceder a los cables, no puedan acceder a la televisión. Eso es por uno. Este corral estamos viendo todavía cómo lo vamos a poner después de poner esa parte. Pero por ahora, bueno, tengo una silla ahí para bloquear que este niño se me vaya a ir de cabezota por ahí. Y esta parte va a quedar como su área de juegos, pero por ahora, bueno, no tiene acceso. El sofá lo pegamos hasta allá y hasta allá. Entonces tenemos una visión perfecta de la televisión. Héctor tiene ya obviamente toda la alfombra y así se cae del sofá. Pues miren, ya puse cojito. Todos los cojines los bajo. Y así ya él está ahí jugando. En la mesa también tiene algunos estos con cositas que puede jugar. Deja Panchita, bebé. Déjalo. Y bueno, ahora mismo tengo esto por aquí. Todavía está un poco provisional tanto el túnel como el corral, porque no sé cómo ponerlo. Si tiene alguna idea, se los agradecería mucho de cómo arreglarlo. Como se dan cuenta, tenemos mucho espacio, pero hay que hacerlo un poco más funcional y que todo se vea bien ordenado y que los niños obviamente puedan tener acceso a todo. Entonces, bueno, por eso. Tenemos esto provisional, esto provisional. Esta parte de aquí le voy a hacer a Héctor su área de lectura. Como se dan cuenta, aquí tiene su pequeño librero. Pero le quiero poner como una alfombrita chiquita, cojines, todo así para que él esté cómodo mientras lee. Y de este lado le pusimos... Esta era la tele antigua de... La tele... La mesa de la tele antigua, la que teníamos anteriormente. Y aquí va a tener su área de habilidades. Como se dan cuenta, tiene las torres, tiene el este de... para meter las cositas esas, esta de habilidad también para pasarlos. Aritos, ahí hay libros. Y normalmente le pongo sus carritos, se los pongo ahí abajo. Y le compramos apenas esta mesa, que va a ser su mesa de actividades creativas. Que bueno, por ahora mi niño todavía está muy chiquito, pero ya como la quería yo empezar a preparar. Déjen, se las enseño. Dejen bajo esto. Y bueno, de aquí se abre y tiene cajitas dentro. Miren, por ahora metí en los bloquecitos. Y bueno, él aquí podrá jugar. Me falta comprarle sillas. Pero bueno, ya poco a poco. Pero ya tiene al menos su área de creatividad. Le quiero poner aquí como algo que sea así bonito, que tenga sus colores y esas cosas. Cuando esté un poquito más grande. Y pues eso chicos, eso es lo que ha cambiado. La mesa del comedor sigue igual. La piscina de pelota sigue igual. O sea, todo fue realmente esta parte la que ha cambiado y la que estamos todavía en remodelación. Pero bueno. Ahí vamos. Yo también estoy más cómoda. Puedo usar el sofá, por fin, después de tantos meses. Se puede utilizar el sofá. Porque le decía a mi esposo, fíjense. Toda esta parte del sofá se ve perfecta, ¿no? Súper bonita, súper cuidada y todo. Y vean esto. O sea, vean la parte de atrás ya toda aplastada. Esto ya todo chueco. Bueno. O sea, tengo que... Deja Panchito, bebé. Que él está descansando. Y miren, todo así como desconchinflado esta parte. Porque es la única parte que usábamos. Entonces, pues bueno. Es lo que hay, chicos. Y obviamente mi niño tiene más espacio para andar y ir a hacer travesuras, ¿verdad, bebé? Miren, miren, se está moviendo aquí. Hola, bebé. Oigan, chicos, yo no sé si les había contado que miren, esta rosa me la regaló Hendrik el 13 de febrero por San Valentín. Sé que es el 14, pero Hendrik iba a salir de viaje, entonces me la trajo antes. Y miren, esta pues ya básicamente está seca, esta rosa o casi seca. Y ya hay varias hojitas que pues ya están muertas, ¿no? Pero yo la puse así, así como está. Yo no le he movido nada, ni le he puesto agua nueva, ni nada de nada. Está así tal cual. Desde aquel día, desde el 13 de febrero. Como les digo, es primero de abril. Y miren. Le ha salido una bebé. Y yo no estaba segura si iba a aguantar esta bebé. Y miren, ya está floreciendo. La flor, o sea. Y está todo. No sé qué hacer. A ver, yo no le he puesto ni más agua, o sea, nada. O sea, no quiero ni tocarle. Porque me da miedo que la bebé se vaya a morir. Pero vean, o sea, le están saliendo hojitas nuevas. Miren. Y de acá abajo también le siguen saliendo algunas hojas nuevas. Entonces no sé qué hacer. Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy es jueves 4 de abril. Y empezamos el día. Son poquito pasadas de las 8 de la mañana. Estoy despierta desde las 5 de la mañana. Y este, Hendrik se ha ido con Héctor al pediatra. Porque tenía hoy una vacuna que le tenían que poner. Y como yo ya voy súper lenta con esta panza. Este, se me estaba haciendo tarde. Ya le dije a Hendrik, mira, llévate a Héctor tú. Porque si no ya que yo termino y bajo las escaleras. Y camino hasta el coche. Y todo, ya voy como a paso tortuga. Este le digo, mejor vete tú. Y ya ahorita traes a Héctor. Entonces se fue el conéctor. Y pues mientras tanto, miren, comenzamos la mañana recogiendo. Ayer en la noche me sentía yo muy mal. Tenía ya la panza bajada. Miren, les enseño aquí con la pared blanca. Miren, ya la panza empezó a bajar un poco. No sé si se alcanza a notar mucho. Pero ya empezó a bajar un poco. Miren, mi bebé. Ya casi, estamos, ahorita estamos de 35 semanas más 5. Miren, ahí va mi bebé. Que está súper inquieto esta mañana. Despertó, vamos, súper, súper inquieto. Y este... Y bueno, como les digo, me voy a poner a recoger aquí porque esto es un caos. Y yo, aunque me digan que sí, que la casa se... que no se va a caer de sucia ni nada. No es por lo sucio, sino por lo desastroso que es. Y cuando los niños están en un ambiente que está desordenado, obviamente no están equilibrados. Entonces como no están equilibrados, están como muy todos así nerviosos durante el día. Y es importante que cuando ellos comiencen su día para jugar y todo, esté como todo ordenado para que ellos puedan encontrar los juguetes que necesitan, que quieren utilizar. Sobre todo, no sé si lo sabían... Sí, ¿no? Les había dicho que Héctor está siendo educado aquí en casa con el sistema Montessori. O basado en la filosofía Montessori. Entonces, este... Tengo todo como adaptado a esa filosofía. Y obviamente, pues, Héctor no puede empezar su día así. Miren, nada más que desastre. Así que vamos a ponernos a recoger, chicos. Ay, chicos, van a decir que parece que ni recogí, que volví a tirar los cojines y todo. Pero es que al ratito les voy a enseñar cómo mi bebé se baja como gusano del sofá. Y me he dado cuenta que lo que hace en algunos momentos es que se deja caer. O sea, si pone sus manitas ya fuera del sofá así, pum, y se deja caer y cae luego de cara. Entonces, me da miedo que se vaya a lastimar, sobre todo con la mesa. Y pues digo, bueno, tengo tantos cojines en el sofá que los vamos a poner todos ahí como si fuera una cama en el suelo. Y por eso es que vuelvo a bajar todos los cojines para que mi bebé no se vaya a lastimar. Sí, lo sé, soy una mamá histérica. Una mamá sobreprotectora, podrían decir algunos. Pero, pero, no pasa nada. No pasa nada, todo sea por cuidar a mi bebé. Y nada, chicos, ya estoy esperando a mis niños, a mis niños, que veo que no llegan y no llegan y no llegan. Estos muchachones. Ay, disculpen, es que me llegó un mensaje de una amiga que no me había podido comunicar con ella porque su teléfono se descompuso. Y apenas me enteré ayer que se descompuso su teléfono y... Me está escribiendo ahora. Un momento. Bueno, chicos, miren quién ha llegado. Diles hola. Buenos días. Ya está jugando con sus rompecabezas, ¿verdad? Y mi amor, platícales cómo te fue en el pediatra. Diles que no lloraste con tu vacuna ni nada, ¿verdad? Oye, ya tienes rotas esas mallitas. Bebé, ya están rotas tus mallitas. Ya están viejitas. Ya están viejitas, viejitas, viejitas. A ver, ¿quién tienes ahí? A ver. ¿Quién es? ¿No me vas a enseñar? Ay, pequeña Jo. ¿Cuánto? Nine. Nine. Baby. Baby, claro. El baby que está en la barriga de la mami, ¿a que sí? Sí. ¿Qué fue eso? Ten cuidado. ¿Qué tal, eh? Aprendimos rápido a bajar del sofá. Pero la mami, por si acaso, pone todos los cojines. Y bueno, chicos, ahora nos toca a nosotros nuestra hora de lectura. Y vamos a seguir leyendo a Michelle Obama. Así que, bueno, pues nada, se los recomendamos. La verdad que está muy bien el libro. A mí me está gustando mucho. Hay ratos en los que nos la pasamos toda la mañana leyendo. Porque de verdad que uno se engancha a este libro. Uno se engancha. Mi bebé pues también se engancha. Pero bueno, chicos, vamos a leer un ratito. Miren, chicos. Mi bebé estaba jugando conmigo. Y se quedó sentadito al lado de mí mientras le acariciaba su cabecita y sus manitas. Y se quedó dormido. Lo acabó de acostar. Se quedó dormido sentado. Lo acosté para cambiarle el pañal. Y ahora me lo voy a llevar a su cama. Pero vean. Ni siquiera se enteró que le cambió el pañal. Está perdidamente dormido. Mi niño. Me dio mucha ternura que se quedó dormido sentado. Mi chiquito. Hola, chicos. Hace ratito que no les grababa ya ven que se quedó Héctor dormido. Pues me quedé yo también súper dormida. No, no, no. Héctor se ha quedado dormido. Lo fui a acostar a su habitación que ni se enteró que lo acosté a su habitación. Y me vine a hacer rápidamente arroz. Miren. Arrocito. Y es porque tengo ganas de un caldo de pollo. Y dije, bueno. Mientras la termoíx estaba sucia. Y estaba la lavavajillas trabajando. Entonces dije, mientras se lava la lavavajillas voy a ver una película o algo. Y me quedé súper dormida. Miren, hasta los ojos todos los traigo como dormida. Yo quisiera disculparme mi tiradero de ahí atrás. Pero mi lavavajillas aún no la he terminado de sacar. Estoy sacando todos los trastes limpios para meter todo lo sucio. Y pues tengo ahí todo tirado. Mi niño está esperando ya la comida. Está la termomix ahí atrás trabajando. A puntito de terminar el caldo de pollo. Ay, vean los capitos. Ay, no, chicos. Ahora sí que me quedé. Pero es que tengo mucho dolor de cabeza. ¿Saben qué? En la mañana ya ni les dije. Ya tengo mucho dolor en la cadera. O sea, ya siento el peso del bebé sobre la cadera. Entonces ya todo ahora mismo me duele. Me duele demasiado, demasiado el hueso de la cadera. Entonces es como que me canso de todo. O sea, de todo. De igual si me siento, me duele. Me levanto, me duele. Todo me duele. O sea, todo lo que haga me duele la cadera. Entonces ya este bebé yo creo que ya no tarda mucho en llegar. Y por eso sí como que quería acostarme. Me duele la cabeza. O sea, como que estos días ya estoy a puntito. Así a nada, a nada de que este bebé llegue. Así que las últimas veces que verán mi barriguita. Barriguita, barriguita. ¡Ay! Y se está moviendo. ¡Ay! Este bebé se mueve. Vean tremenda barriga. De este bebé sote. Vean nada más. Vean qué bebé tan grande tenemos aquí. ¡Por Dios! Con el biberón vacío. ¡Ay! Ya me descubrió que lo estoy grabando. ¿Cómo quiero ese pedacito de cielo hermoso? Está viendo la tele y está esperando la comida. Miren. ¡Ay! Mi loquito hermoso. ¡Ve! ¿Quieres estar al micro? ¡Hola! ¡Jeje! ¡Ve! ¿Qué? Bueno, chicos, ya son las 7 de la noche. Héctor se ha ido a dormir. O al menos eso espero. Porque no quiso comer en la tarde. Así que, pues, no le di de comer. No quiso comer. No comió. Y ahorita empezaba con que ella tenía hambre. Y empezó llorar porque tenía hambre. Le di de cenar su yogur con frutas. Y seguía así como que llore, 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 llore. O sea, se comía un poquito de su yogur con frutas. Y después dije, bueno, pues, si ya te quieres ir a la cama, te vas a la cama. Porque los últimos días con el cambio de horario, la verdad es que en México, a mí no... O sea, yo no lo sentía tanto el cambio de horario, la verdad. O sea, era como que, bueno, ya una hora más y ya está. Pero aquí, en Europa, o sea, no se imaginan la diferencia que hace una hora. O sea, es increíble. De hecho, ya se decidió que en 2021 se va a quitar el horario de verano, aquí en Europa al menos. Porque, pues, realmente no tiene sentido. O sea, no. Y aquí, por ejemplo, en Alemania, muchas veces son... Bueno, un poquito más adelante, ya más o menos en verano, como por agosto o así. Este, los días son extremadamente largos. O sea, no es de que, ay, vamos a aprovechar un poquito el sol. No, no, no. O sea, es que son las 10 de la noche y estamos con luz. Y biológicamente el cuerpo no está preparado para eso. O sea, el cuerpo no descansa porque obviamente si ve luz, pues, cree que todo es de día. Entonces, pues, no descansas. Y ahora mismo, con este cambio que fue el domingo, todas las mamás estamos platicando lo mismo. O sea, a los niños les está costando muchísimo trabajo adaptarse al nuevo horario porque, de verdad, o sea, ningún niño duerme ahora mismo. O sea, todos estamos luchando para que los niños se duerman a sus horas. Entonces, Héctor se ha estado durmiendo dos o tres días. ¿Qué día es hoy? ¿Es jueves? Pues sí, desde el domingo hasta ayer. Se ha estado durmiendo entre las 9 y las 10 de la noche. Porque, de verdad, o sea... Bueno, no, no, miento, miento. Desde las 8 y media, 9 y media, más o menos. Y normalmente él se dormía de 6 a 6. Entonces, obviamente, para nosotros fue como que... Como que todo se le movió a él, todo nos lo movió a nosotros. Y, pues, nadie descansa y todo. Entonces, hoy, yo sinceramente no creí que Héctor se fuera a dormir. Ahora mismo todavía no se duerme. Son las 7 de la noche. Que, en teoría, sería su horario normal de irse a la cama. Pero yo lo veo que está dando vueltas en la cama. Así que a ver si se duerme, a ver si lo logra mi bebé en dormirse. Ayer lo fui a acostar y estuvo ahí dando vueltas un ratito. Y como voy a que no se dorme y llegó su papá del trabajo, pues dije, Mira, mejor que esté aquí un ratito con su papá. Y ya después lo vamos a acostar. Bueno, pues, el ratito se convirtió en casi dos horas. Porque, de verdad, o sea, a los niños les está costando mucho el adaptarse al nuevo horario. Pero bueno, chicos, una aventura. Pero bueno, les decía que ya acosté a Héctor a dormir. Y ahorita me toca ponerme a recoger todo aquí otra vez. Miren, todo lo que yo recogí en la mañana. Bueno, tengo ropa que doblar también. Toda la mesa está tirada, hecha un desastre. Ay, la vida de una ama de casa nunca termina, chicos. De verdad, nunca, nunca, nunca termina. Así que, pues eso. Voy a ponerme a limpiar, a ordenar, a acomodar y todo aquí. Para que cuando llegue Henrik podamos cenar tranquilamente. Y ya esté como que todo ordenado y equilibrada en esta casa. Así que, los veo más tarde, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!